¡Hola! ¿Cómo están? Soy Alejandro de Vestraseña y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de un zapato muy muy especial en mi opinión, un zapato muy bonito, un zapato icónico. Vamos a hacer el unboxing de El Predator Absolute en la edición especial conmemorativa de Zinedine Zidane. Lo primero que les quiero platicar es que como ustedes pudieron ver previamente, este zapato lo compré yo en Unisport. La razón por la que lo hice fue, pues número uno, porque ahí estaba el stock, antes que en ningún otro lado. Y número dos, y más útil para ustedes, porque ya van tres pedidos de Unisport que hago y que no me cobran impuestos. Además en Unisport te quitan el VAT, que es el impuesto, es como el IVA pero europeo, entonces te hacen como un descuento, te descuentan el 20% que es el impuesto. Y el impuesto de importación que antes te cobraban, pues parece que no lo están cobrando o lo está pagando Unisport, no estoy seguro de qué esté pasando. Pero lo que sí puedo decir es que ya van tres veces que yo recibo mi paquete y en lugar de recibir una carta de por pagar, dice porte pagado por el embarcador. Entonces, si ustedes desean comprar algo, aviéntense a hacerlo en Unisport, no solo es seguro, sino que puede resultar incluso más barato que en Football Emotion, que hasta ahora era la opción por default, la mejor. Creo que Unisport está supliéndolo ahí y además tiene un stock más amplio y venden cosas de Nike. Entonces, pues ahora yo creo que Unisport va a ser mi tienda a la que voy a recurrir de inmediato. Lo primero que pueden ver es que esta es una caja diferente a las cajas normales. Es una caja donde la tapa es dorada y la parte de abajo es negra y es una caja que se separa. Ya habíamos visto este tipo de cajas, esta es la del remake del Predator Manía. Pueden ver que aquí está el Predator Manía rojo. Y esto se debe a que las cajas de Manía, Pulse, Absolute, esas son tres de las que estoy seguro que venían en este tipo de caja. Aunque era un poco diferente, creo que la del Absolute tenía aquí tres rayas, pero pues más o menos la idea es hacer una caja similar a la de época. En esta ocasión la tapa no es roja como normalmente sería, sino que es dorada. ¿Por qué? Pues porque el zapato es dorado, porque se hizo para Zinedine Zidane. Yo creo que a Zinedine Zidane le gustaban mucho los zapatos dorados. Y la idea era crear una bota para el último torneo internacional, para lo último que iba a jugar, Zinedine Zidane, porque ya había anunciado que se iba a retirar después del Mundial. Como pueden ver, adentro venía con una string bag, una bolsita, un Jimsack, blanco con las correas y las letras en dorado. Nada especial, pero un buen detalle. Oh Dios, esta es mi reacción en vivo. Genuinamente es una sorpresa muy bonita. El dorado, bueno, pueden ver que aquí viene como magullado el zapato, como si fuera un mango, pero bueno, no importa. El pie izquierdo viene en mejor estado, ¿no? ¡Wow! El zapato está muy, muy bonito. El tono de dorado es impresionante. Brilla como moneda, como... Creo que este sería... Dorado Coin. Yo creo que es el tipo de nombre que recibiría este tono de dorado, donde brilla. Lo voy a acercar a la cámara para que lo vean. Es que miren ese tono de dorado. O sea, alucinante realmente. Otra vez, vean. ¡Wow! No, no, no. Esto es una cosa tipo Goldfinger. Si no entendieron la referencia, le hace falta más cine. Mi primera impresión, y realmente sin haberlos pateado, como acaban de ver, nada más lo saqué de la caja, es que la piel está muy suave. Es delgadita. Definitivamente es menos mullido que otros modelos. Pero está bastante bien, ¿eh? Me gusta mucho. Muy suave, muy delgada, como les comento. Aquí se ve un poquito más como del mullido, pero realmente una piel muy, muy delgada. La parte esta media es dura porque es sintético. Y lo que tenemos es la suela de las Predator anteriores, de las Freak y de las Mutator, no de las Edge. Lo cual me parece un dato interesante. Bueno, aquí tenemos al lado un Predator Absolute de época. Esta es la versión sintética. Lamentablemente yo no tengo una versión en piel. Me gustaría probarla un día, pero creo que sirve para hacernos una idea más o menos de la construcción general. De entrada, una cosa que veo es que la tirita es mucho más gruesa en el remake, pero la del original decía Predator. Un pequeño detalle. La del remake no dice nada, solo es dorada. De entrada diría que el material sintético este es más duro en el remake de lo que es en el original, aunque esta es la versión sintética. Este es un poco más suave. Pueden ver que el Predator Element es bastante parecido con un poquito de malla debajo de la goma. Si comparamos esta área de aquí, esta me parece que es un tipo de plástico inyectado, no estoy seguro, que daba un poquito más de fricción. Era también parte del Predator Element, aunque no fueran precisamente las franjas. Y lo que puedo decir es que es mucho más rasposo en el original que en el remake. En el remake prácticamente no se nota. La suela, como pueden imaginarse, como pueden ver, un montón de diferencia. La verdad es que los tacos son mucho más decentes en el remake, yo creo. Y esta es la razón por la que personalmente prefiero los remakes. Creo que las suelas han avanzado mucho. Pueden ver el perfil de los tacos, que es un poquito menos asesino. Ahora, si ustedes tienen también el remake de los Accelerator Dorados de Zidane, número uno, déjenme decirles que tienen un problema, vayan con un doctor, por favor. Claramente tiene una adicción a los patos. Pero lo segundo que les quiero decir es que el Loper es un tono muy diferente de dorado. El tono de dorado es mucho más apagado. Y eso que se veía muy bien, ¿eh? Si ustedes tienen este, probablemente van a decir, ah, el dorado se ve muy bonito. Sí, pero ni de cerca el tono de dorado de esto. Esto es, de verdad, Goldfinger. Esto parece como que fue pintado con aerosol. Este es un tono de dorado mucho más, mucho menos brillante. Cara a cara van a poder ver cómo refleja totalmente diferente el color. Bueno, como pueden ver, el remake del Predator Absolute de esta versión de Zinedine Zidane está tremendísimo. Una cosa que tenía el remake de los Accelerator es que tenía como cuatro pares extra de agujetas, lo cual creo que era un buen detalle extra. En este caso, no te digo que eran necesarias, porque, pues ni modo que le cambiaran las agujetas por agujetas blancas, te habría roto un poquito el esquema. Pero, pues sí, como que me hace falta algo, un pequeño extra, además de los zapatos. Aunque, debo decirles que el precio estuvo, pues, bastante razonable. Al mismo que son, en total, 5.500 pesos, más o menos, creo. Ya con el envío incluido. Entonces, pues no es un zapato estúpidamente caro. Pero, aún así, como les comento, me hubiera gustado tener algo extra, un pequeño, pues, algo especial, además de los zapatos. Bueno, en el momento de hoy, de hecho, el día de hoy, Football Motion tuvo un restock de este zapato. Entonces, si se meten, a lo mejor no encuentran todavía. Yo no creo. La verdad es que creo que, si no los compraron en el momento de, en el día del lanzamiento, está muy difícil que los hayan encontrado. Si los están buscando para reventa... Ah, pues, lo que les voy a decir es que el zapato está muy bonito y que, definitivamente, no se van a arrepentir. Esta es una pieza totalmente de colección. Espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos. Gracias. No, hombre, es que está complicadísimo. La verdad es que, entre estos dos, yo sigo prefiriendo el accelerator. Totalmente personal, pero el accelerator es mi diseño favorito de todos los tiempos. Entonces, aunque el tono de dorado está muy bonito en el absoluto... No, el accelerator, y todavía con el detalle en azul marino, está rompedorsísimo. Hagan el accelerator. Hagan el accelerator. Hagan el accelerator.